¿Vieron la Champions o no? La caga. Dije que basada en Atlético y el Barcelona. No, no me llamen más, chico. Chicoco, mira esta carta. El Chuecomena. Creo que es el primer chileno 92 de media que tenemos. Así que bienvenido. Locura parda. Y aquí tenemos... Bueno, esto lo estoy haciendo por descarte, porque estas evoluciones se van mañana. Aquí podéis, por ejemplo, que a Pavés. Muy bueno, pero ya tengo un Pavés. Y quiero tener otra carta extra de un chileno con una media decente, media... Bueno, números decentes para una Evo futura, ¿cierto? Y en vez de tener como la misma carta mejorada, tengo dos chilenos de 84 de media de vista del futuro. Mejor eso. Y lo mismo con este. Mora, aunque en esta evolución no caía ningún otro. También caía Valencia aquí, el Diego Valencia, pero la carta no estaba en el mercado. Bueno, esta cartita con 85 de media va a quedar con 5 de skill. También de cara al futuro. Queda con estadísticas parejitas, 84 de tiro ritmo, 85 de regate. Y ven, esta mejora la estoy haciendo antes de... Dura tres días más. No hay otro chileno que quede bueno en esta mejora, más que ven. Y esta carta me interesa porque tiene el tiro colocado, la 5 de skill, el 99 de tiro, el de correr. Lo malo es que no tiene nada mejor. O sea, nada bueno en realidad. Bueno, la de skill, pero ese regate es horrible. Y el ritmo no es lo mejor. Todavía tengo la posibilidad de hacer el otro ven, que queda con 94 de ritmo, 99 de tiro. Pero ese ven no tiene estos rasgos. Siento yo que el 99 de tiro con este colocado, chico, lo quiero probar. Voy a ponerlo en el equipo titular para probarlo, para probar al chueco. Haciendo el resumen del FUT Champions de anoche, me di cuenta que Yashin es muy lento el desgraciado y deja muchas... Se manda muchas cagas. Así que mentira. No voy a cambiar a Yashin. O sea, no voy a cambiar a Rafa de Central. Voy a poner al desgraciado que se fue y nunca tuvo que. Porque es muy bueno. Vuelve Orbán, chico. Vuelve el que nos hizo feliz. Nuestro chueco era con 92 de media, chico. Esta mejora, la anterior, la del tiro libre, la hice por descarte, porque no caía ningún otro ahí. Y la mejora ya se iba. Y por fin pudimos mejorar. Lo quedó muy bueno. 90 de ritmo. El playstyle de este, que me gustan los laterales porque son rapiditos para acercarse a los rivales. Tiene el mapache, tiene el de centro, este. 92 de energía, casi 90 de defensa en general. Buena agilidad, buen pase en general. Buena agresividad. No sé, tiene cositas. La 5 patamala, lo puedes poner por derecha. No, Muquiele con la mejora, chico. Mira, es el único showdown que me dice, así que yo creo que lo voy a evolucionar. Porque el Alexandro, no sé cuánto mejora, cuánto mejora o no sé si depende de unos pros. Creo que depende de un competitivo, ¿no? Bien, ven. Pero te vais cagando igual. Bien, chueco. Te fuiste, ¿eh? Dale, chueco. Sentido ahí. Tac. ¡Ay, qué era buena! Bien, chueco ahí. Bien, chueco de nuevo. ¡Ay, defendemos como el otro! Bien, chueco. Muy buena la cartita de chueco hasta el momento. Vamos, golazo. Dale, chueco. Golazo. Bien, el chueco, chico. Me encantó. Me encantó la cartita. Bueno, buen partido. Me encantó el chueco. Y no estoy hablando de mina. Ah, pero ganar tres partidos. O sea, sí o sí necesitamos ganar. No vi ese detalle. Ya. Creo que este va a ser el último test del mantenimiento. Tenía muchas ganas de jugar FIFA hoy día, pero hice directo tarde. ¿Qué le queda meta? Ya es meta, chico. Si te puede defender un centro elevado, es meta. Bueno, tiene rasgos meta. Tiene... Es una carta muy buena, muquile. Oye, el chueco de mina, chico. No pensé que iba a ser tan bueno, ¿eh? Uy, de hora que viene, hay que cambiarlo. Ah, la... Uy, nos viene de perillas, chico. A ver si alcanzamos uno más. No, los servidores en TOTS, olvídate. No, chico, este fin de semana se juega el miércoles. El miércoles en la madrugada, chico. O cuando sea, el martes. Estoy muy feliz con el chueco de mina, chico. No creo cambiar a Alexandro, pero está muy buena la carta. Está muy buena, muy buena, chicos. Ojo en esta. Qué golazo, chico. Qué bien Didi. Oh, que la cagué, chico. Bueno, bolito regalado. Bien, Orban, chico, mucho mejor que Yashin, la verdad. Mucho mejor. Qué golazo, chico. Qué bonito. Chueco. A ver, Chuequito. Hola, Aso. No, Yashin me decepcionó. Lo encontré lento y encontré que no defendía tanto. O sea, como que no era tan seguro cuando metía el pie y todo eso, ¿no? Oye, el control del chueco, chico. Hizo dudar al rival, ¿eh? Deberían tirarse una Evo para medio campista, chico. Tengo a Portilla. Más encima con nueva foto. Con 86 de media, sin ningún Playstyle Plus. Qué increíble, desde los centuriones que no cae en ninguna otra Evo. Bueno, en la que salió 88 más, pero esa no vale la pena. Increíble que una carta así, tan simple, no haya tenido una Evo en la que caiga. Ah, la concha, la lora. Oye, que estoy defendiendo mal hoy día. Estoy atacando bien, pero defendiendo muy mal. Espero que ataquemos así, chico. San Pope, San Pope. Oh, qué mal defendí de nuevo. Qué bien, chicos. Cuando me pregunten por qué usa Pope, les voy a mostrar ese clip. Pope de oro. No, chico. Me hizo la del maniquí, el chuequito. Chicos, me han hecho puros goles de pollo hoy día. Los típicos goles que te hacen en élite. Es que yo, la verdad, este Pope siento que rinde lo mismo que el otro. O que me va a rendir lo mismo. Oh, qué mal defendí. Es increíble. Y más encima, deja que no salga. O sea. Chicos, no voy a ser el tonto. No voy a ser el tonto. Ya. Mantenimiento. Jugamos mañana. Lo mandamos a correr. Pase de primera. Didi lo vimos. Y cabezazo. Bueno, Urbán 10 de 10. Se queda muy buena esta carta, chicos. Ahora me acuerdo por qué no lo quería enviar en SBC. De hecho, Urbán no lo mandamos porque me salió Yashin. Lo mandamos porque me salió Vidich. Pero Rafita de Mesén muy bueno. Y este es rapidísimo, chico. Importante. Y esta carta no la voy a usar más. Claro, es que el tipo tiene 85 de defensa realmente. Por eso no mete bien la pata. Aunque tenga el mapache. Tiene poco sprint. Pero es agilidad. Nunca se la notea. Te lo juro que no. No es malo, pero está trazadito. Y el pase es horrible, también. Taiga dice, una hora de mantenimiento. Y Sevita le destruye toda la vida, chico. Cuatro. No. Ah, tiene central a Alexandro, chico. No lo había visto. Tiene central. Alguien más no sabía que tenía central, chico. Yo no tenía idea. Aunque no te sirve de nada con esa defensa, pero es interesante igual. Para ser equipo raro. Esta es una lucha entre Roberto Carlos y Marcelo. Tiene más energía el chueco. Bien. Aunque dura. O sea, se le acaba rápido. Tiene más defensa. No, pero está Alexandro es locura. Compra un dogano. Me espero en los tots. Yo lo compraría. Siento que en los tots empiezan a subir las cartitas. Igual esta carta si llega a bajar más, vaya a ganar más monedas con los tots igual. Creo. Ah, está barato igual. Puff, está baratísimo un dogano. Voy a seguir con el chueco. Y con Mena también. Sí, porque... Muy bueno. A la llue. Es que no sé si ese Alexandro es por la Juve. Vinculado a los representantes de Juventus, del partido cuarto final de la Serie A. Ah, claro. Es de la E-Serie A Team. O sea, es de la Liga de los Pro de Italia. Esto sería el jueves, ¿o no? Ojalá que gane el desgraciado. Ojalá que el desgraciado de la concha gane. Aquí están los grupos. Juventus quedó segundo. Y el otro, el Empoli, quedó último. Chicos, hay chance. Hay chance. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Y el otro. ¡Gracias!